Bueno, pues hola a todos y bienvenidos, ya estamos en Battlefield, por fin Estoy mirando a ver, ahora mismo a ver si puedo hacer un poco de, bueno, destruir algunos de los objetivos del Evolution Sé que aquí hay una torre, no estoy seguro de esto, pero yo diría que esta torre se puede tirar abajo Igual me estoy tirando de la moto, pero yo juraría que esto en algún momento de la partida se cae A ver, me acaban de reventar con una pedazo de expulsión ¡Vamos! ¿Qué coño puedo romper aquí? Eh, ya os digo, no me acuerdo exactamente de qué era lo que se podía hacer, pero sé que hay algo que se podía hacer ¿Esto para qué coño es? Usar Eh... ¡Ah, están cayendo los pesos! ¡Vale! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Se está cayendo abajo! Puede ser hecho que explote esto Y ahora debería deteriorarse Toda la columna ¡Mira! ¡Oh! ¡Enorme! ¡Epicidad! ¡Oh! ¡No quiero morir! ¡Cambiamos el transcurso de la partida! ¡Oh! ¡Genial! Esto es impresionante O sea, qué satisfacción El hacer que se caiga un pedazo ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Por aquí hay un tío muriéndose! ¡Qué, qué! ¡Va la conducción, compañero! Y para el que no lo sepa Esto lo he hecho yo ¡Lo he hecho yo! A ver, hay gente aquí detrás Que estoy dando más vueltas Que un idiota A ver a quién puedo ejecutar ¡Ja, ja! ¡Venga, chaval! ¡Venga! No lo hubiera podido conseguir Sin la ayuda de mis padres ¡Uh, uh, uh! Hay un tío ahí detrás A ver, que te ayudo Venga, ven aquí ¡No te vayas! Bueno Pues nada ¡Hay un tío! ¡Venga, chaval! ¡No, no lo he podido matar! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vale! ¡Enorme! ¡Uf! Encima me pongo aquí a dominar Que está la bandera Así que venga ¡A la mierda! ¡Soy el ser superior! Tiro chimeneas De fábricas abandonadas Y mato gente a distancia Con la pistola Así me la juego ¡Hola, hola, hola! Están tirando trozos Del edificio también ¡Dios mío! ¡Viva la Evolution! A ver si puedo romper Más trozos del edificio ¡Olé! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¿Para qué queremos este edificio? Si no sirve para nada ya Está todo abandonado Está todo una birria En realidad no me importa Que me vean, eh O sea, yo Estoy contento Con tirar abajo Todas las paredes De este edificio De verdad Esta La granada no creo que lo rompa Pero, bueno Vamos a probar Nada Me he tirado Me he tirado a un árbol Me vale igual Uf No puedo disparar Eso de transporte Pero ¿sabéis qué os digo? ¡Uh, uh, uh! ¡Qué poco he durado! ¡Por Dios! En realidad Conduzco los helicópteros Mejor que eso Pero estaba pensando Voy a hacer las cender Y me voy a tirar Para que el helicóptero caiga Explote encima De los que están ahí Y haga una captura épica De la bandera Por favor Pero no ha sido posible Vamos allá Esta vez toca Conquista de Shanghái Vamos Por ellos A ver Soy conductor, eh O sea, que puede ocurrir De todo aquí Este tanque amigo ¡Venga! ¡Otro golpe! ¡Joder! Se lo acaban de cargar ¡Pff! ¿De qué manera? ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! Vamos a ver Si me puedo cargar Los pilares Para generar otro momento La Evolution A ver ¡Uno! ¡Uf! Esto va a tardar bastante también, eh A ver ¡Uf! Vamos a coger un poco de distancia Que yo tengo que cargarse Los cuatro pilares Que están frente al río Para... Para forzar la caída Del edificio Así que... Bueno Tengo que conseguir tirar eso Como sea Este edificio tiene que ser mío ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que ya os digo No sé cuánto me va a costar Tirar esto abajo A ver Ese es el único Esa es la única Que nos queda En una columna Así que Desde aquí mismo ¡Vamos! ¡A por ello! ¡Venga! ¡No puedo esperar De la emoción! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Y justo me matan! ¡No me lo creo! ¡Me voy a perder la caída! ¡Me cago en su vida! ¡No! ¡Ahí está! ¡Miradlo! ¡Y he sido yo! ¡He sido yo el que ha tirado! ¡Viva la Evolution! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡He sido yo! ¡Oh!